Ante la locura vial que se ha convertido la apertura de un solo sentido de la avenida Xcaret en Cancún, a la dirección de tránsito municipal no le quedó de otra que aperturar con antelación la avenida Cobá, por lo que el próximo lunes 20 de agosto la circulación también será de un solo sentido, es decir, los cinco carriles correrán de la zona hotelera hacia la Cabá. Las autoridades aseguran que con la habilitación del par vial en la avenida Xcaret, la circulación vehicular es más fluida y ha disminuido el tráfico vehicular en la unión de estas avenidas con la avenida Cabá. Importante y principal arteria vial del municipio, pero los automovilistas dicen lo contrario. En la avenida Cobá apresuran los trabajos, realizan las esquinas cuadradas porque eran redondas para evitar que la gente gire a la derecha y encuentre el flujo en sentido contrario, y se ha reforzado con un operativo intenso de presencia de tránsito 24 horas para que la gente se acostumbra a este nuevo funcionamiento de los pares viales.